Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal, bienvenidos a la cuarta parte de Refruit Tool Donde hoy vamos a ver esta maquinita que tenemos por aquí, que es el Builder Y esta maquina hace un montón de cosas Construye, desconstruye, hace de Quarry, también hace de Bomba de Fluidos Y también colecciona ítems, experiencia y mueve bloques Así como creamos los campos y le decíamos que tamaño querías que tenga, que forma querías que tenga Pues básicamente este Builder va a construir o hacer de Quarry o de Bomba o de mover objetos del tamaño que nosotros queramos Podemos hacer una muralla, no sé, de aquí a 300 bloques ya, simplemente con esta maquina y obviamente energía Así que bueno, vamos a ver como funciona esta maquinita Como están viendo no es muy difícil de crear, Ladrillo, Rexton, Perla Dender y el Machine Frame Y aquí tenemos su Wii que vamos a ir viendo a medida de este videíto Bueno, lo principal, energía, funciona con señal de Rexton, esto es un filtrador para el cofre Y después aquí tenemos la carta que le va a decir que hace Y como ven tenemos muchas cartas que podemos colocarle Esto sería para construir, desconstruir, Quarry y Bomba de Fluido Después para mover objetos y esas cosas vamos a tener que necesitar otros ítems Pero bueno, vamos a empezar con construir, sí, vamos a agarrar el Builder No quería agarrar el, quería agarrar el Builder y lo colocamos Y aquí colocamos la tarjeta, sí, y vamos a darle que trabaje fuera del bloque, sí Y aquí recuerden que sólido es el cubo completo y color sería solo los bordes del cubo Como ven solo necesita 98 bloques para crearme lo que sería este cubo, sí Recuerden que le pueden dar la forma que quieran, en este caso simplemente vamos a darle un cubo común y corriente Entonces si aprieto aquí visualizo donde va a trabajar, sí Entonces que le falta esto para trabajar, pues le falta energía Vamos a agarrar energía, una palanquita y la colocamos por aquí Y la palanca la colocamos por acá ¿Qué le falta ahora? Pues lo que sería un cofre, sí Pueden usar los Storage de aquí también De hecho es mejor usar los Storage de aquí, pero vamos a utilizar un cofre para mostrar esto Y ahora necesitaría bloques con los que crear lo que sería este, esta casita, no Vamos a llamarla casita Y como ven aquí te dice cuántos bloques necesita, necesita 98 Yo le he puesto 64, así que necesita un poquito más Y cuando yo haga clic, pum, me ha construido este Hollow, sí De la forma que yo le he dicho Y tenemos nuestra casita Y de esa manera funciona este Builder con esta carta Sí, ahora vamos a utilizar otra carta que sería la misma Pero como ven agrega el Void, el Vacío ¿Qué significa esto? Lo que estarán pensando Que esto elimina y lo manda al Vacío ¿Qué cosa va a mandar al Vacío? ¿Qué significa eso? Es como tirarlo en la lava, sí Entonces cuando yo aprieto aquí, pum, lo ha sacado Pero lo ha desaparecido del planeta, sí Esto es como cuando tiras algo en la lava y desaparece, bueno, lo mismo aquí Entonces, esta funciona de esa manera Ahora vamos a mostrar el Quarry Pero antes para mostrar el Quarry vamos a construir de vuelta esto Como que hacía el ruido y no lo construía Medio raro, ¿no? Eso, pero bueno, medio bugueado y no pasó nada No creció nada Bueno, vamos a ver lo que sería la Quarry, sí Como ven tenemos 6 cartas para Quarry Básicamente son idénticas lo que hace esta amarilla con esta Esto sería agarrar el objeto, sí Como cualquier Quarry que vemos en cualquier mod Pues agarrar los objetos Esto ya sería con toque de seda Y este rojo sería con fortuna ¿Y qué cambia de esta manchita de tierra que ven aquí? ¿Qué significa la tierra? Que cuando yo saque los objetos En este caso vamos a sacar lo que sería esta casa Lo que va a hacer es cambiar esos objetos que va a sacar por tierra ¿Por tierra? Sí, por tierra Entonces cuando yo le dé Pues, ¿qué está pasando hoy aquí? Creo que ahí, ahora sí Cuando yo le dé me ha sacado la madera Y me la ha transformado en tierra ¿Tierra de dónde? ¿De dónde salió esta tierra? No se sabe De una dimensión desconocida ¿Sí? Y entonces después tenemos el otro Que sería este Sin la manchita de tierra Esto significa que cuando saquemos lo que tenemos aquí Pues básicamente Esto Esto parece que hay que resetearlo No reseteamos Esto me lo va a traer al cofre ¿Sí? Entonces ahora esa tierra que salió en la dimensión desconocida La tengo Una buena manera de farmear tierra ¿Para qué nos va a servir la tierra? Pues si se habrán dado cuenta Los spawners Necesitan muchos tierra Entonces en vez de irte A farmear tierra Pues de esta manera la puedes conseguir con reflux ¿Sí? Así que bueno Tenemos una manera de farmear tierra Aunque suene muy tonto Bueno Puede servir No puede servir Ustedes sabrán Y esa es la diferencia entre esta y esta Y ahora vamos a A mostrarles A Como sería una quarry ¿Sí? Para que Me mine Lo que sería Del piso ¿Sí? Entonces venimos aquí Y la colocamos Y en este caso Vamos a decirle que trabaje en el 5 Y cuando lo muestro Pues está ahí atrás Y vamos a darle El tamaño que queremos que utilice esta quarry En este caso estoy en la altura 64 Entonces venimos aquí Y vamos a ponerle No sé Una altura de No sé Vamos a ponerle de 20 De 25 Vamos a darle Entonces como ven Me va a minar 625 bloques Entonces ahora cuando haga así Pues Ahí están mis 25 de altura Pero ¿Qué me va a minar? El aire Bueno Aquí es donde entra el juego Esto de aquí a la derecha Aquí podemos decirle Y que se vaya moviendo Por ejemplo Que se dé vuelta la esquina ¿Sí? Entonces ahora Me va a minar de aquí Para abajo Esto a veces Como están viendo Se buguea un poquito Entonces lo podemos ir moviendo En este caso lo voy a mover aquí Y entonces Ahora cuando yo le dé Click a esto Pues básicamente Esto me va a ser El lindo agujerito De los 25 Bloques que yo le di ¿Sí? Como ven Estábamos en la altura 64 Menos 25 Hagan más o menos la cuenta Serían unos 49 No 39 Y aquí estamos En la altura 40 ¿Sí? Y como Esto Está aquí arriba Del cofre Pues me ha traído Todo aquí Aquí le pueden dar Void Aquí a esto ¿Sí? Entonces básicamente Si yo hubiese puesto Esto así ¿Qué quiere decir esto? Que cuando encuentre Tierra La tira al vacío Cuando encuentre roca La tira al vacío Recuerden Tirarla al vacío Significa tirarla al lava Entonces Esta roca no me la hubiese traído Esta tierra tampoco La han necesito tampoco Lo único que hubiese traído Sería la mena de hierro Y nada más ¿Sí? Entonces solo minaría Hierro Si ponen Toque de seda Cuando encuentre carbón En vez de traerme carbón Pues me va a traer La mena de carbón Y si ponen fortuna En vez de traerme No sé Dos de carbón Me va a traer seis ¿No? Por ejemplo ¿Sí? Y bueno De esta manera Funciona lo que sería Esto Si se bugea De vez en cuando Y quedan ahí en el aire Como esos cuadraditos Así que bueno De esa manera Funciona la quarry ¿Sí? Tienen que ir jugando Con el Con la movida De los bloques Básicamente esto significa Que de esta esquina Lo da vuelta ¿Sí? Y así ¿No? Entonces bueno Vamos a continuar Ahora lo que nos faltaría ver Sería la bomba Que La bomba de fluido No entiendo No significa una bomba De explotar ¿No? La bomba de fluido Funciona igual ¿Sí? Como ven tiene la tierra Entonces que significa Que cuando saque agua Va a poner tierra ¿Sí? Después aquí tenemos Otro que sería Claring Pum Que esto remueve El agua del mundo Como vimos ahí Que me hizo el agujero Bueno Cuando saque el agua Me va a hacer el agujero Y después Este de aquí Es para colocar Colocar y sacar el agua De un tanque Que tengamos arriba ¿Sí? Ya sea en el cofre O sea Ya sea Un tanque de fluido En este caso Este mod No tiene tanque de fluido ¿Sí? Tienen que utilizar Algún mod Como Willcraft Extrautilizos Y demás Entonces Cuando ustedes Tengan aquí No sé Agua infinita Pueden decirle Que empieza a sacar Agua de esa bomba Y va a hacer lo mismo Que una bomba De Willcraft De Industria Craft Me pica la nariz Y te va a traer El agua A lo que sería El tanque Recuerden que esta máquina Tiene salida y entrada O sea Predeterminada Arriba Y por debajo Si ustedes ponen Este cofre En el lugar de esta palanca No va a traer No va a utilizarlo Porque siempre es arriba O por debajo ¿Sí? Y bueno Y esa sería la bomba Lo mismo que eso Pero con el agua Ahora lo que vamos a ver Es mover Coleccionar Ítems Y experiencias Y para eso Necesitamos Una cámara del espacio Que se crea con cristal La pila azul Y el machine frame Voy a sacar todo esto de aquí Y después Que creamos esto Podemos crear El controlador De esta cámara Del espacio Que es con lo que acabamos de crear Perla Y reston Y para que esto funcione Necesitamos Una tarjetita Que es con ladrillo Reston Y Lingotes De hierro Así que vamos a agarrar esto Y básicamente Esto es un cubo Pero solo con los corners ¿Sí? Entonces esto sería como que Esto está conectado con aquello Esto está conectado con aquello Esto con esto Este con este Este con este ¿Se entiende? Es un cubo Pero solo lo que se muestra Son las esquinitas ¿Sí? Entonces vamos a crear Uno por aquí ¿Sí? Vamos a crear uno sencillito Aquí ¿Sí? Ponemos las esquinas Aquí ponemos las otras esquinitas Y en una de las esquinas Hay que poner el controlador ¿Sí? Entonces ponemos esto así Y ya estaría Lo único que falta es Darle con nuestra llave Y se ha creado la cámara ¿Sí? Y entonces Esto ya es mi cubo Entonces ahora lo que hay que hacer Es venir con la cartita Y darle click aquí Y esta carta Corresponde a este A esta A esta cámara ¿Sí? Entonces cuando yo la coloco aquí Esta cámara O sea este builder Va a trabajar con esta cámara Y ahora se ha desbloqueado Como ven Se ha desbloqueado esto de aquí Ahora podemos copiar objetos Moverlos Intercambiarlos ¿Sí? También podemos coleccionar objetos ¿Sí? Así que bueno Por ejemplo Vamos a coleccionar objetos Entonces Si yo ahora Tiro Lo que sería No sé Una andecita aquí Me lo va Me la va a traer Pero Tiene que estar Dentro De los parámetros del cubo O sea El borde este No lo cuenta Entonces Esa andecita que está ahí No me la va a traer ¿Sí? O si Ah si lo cuenta Oh Pensé que no lo contaba Ah bueno Mejor Más espacio Bueno Como vieron Todo lo que esté dentro del cubo ¿Sí? Porque recuerden que esto es un cubo Conectado por sus esquinas Pues me lo va a traer Sorprendente hay que darle Una señal De redstone Y bueno Ahí me lo ha traído ¿Para qué nos puede servir esto? Para una granja De experiencia Por ejemplo Aquí tengo una granja De golem Que no sé Que le faltará Vamos a darle todo Solo le falta tierra Así que bueno El de tierra Es el del medio Vamos a esperar Que salga otro más ¿Sí? Ahí está el otro Y esto está coleccionando Solo ¿Sí? Sí que yo Ahí ven 33 36 de lingote de hierro Me está dando amapola Me da experiencia ¿Sí? No Los goles no te dan experiencia Pero bueno Te dan El lingote de hierro Y la amapola ¿Sí? Entonces De esta manera Tenemos una granquita De experiencia Y como les dije No le estoy dando yo Con la palanca No me he puesto un timer Que cada dos segundos y medio Está dando una señal de resto Entonces yo no tengo que estar Como un tontito ahí Dándole a la palanca ¿Sí? Simplemente colecciona Entonces si yo tiro esto aquí Esto se va a coleccionar Solo cada dos segundos y medio Esto tira la señal Y me lo está trayendo A mi cámara Del espacio Se llama así Space Chamber ¿No? Entonces Esto recuerden Que puede ser de cualquier cosa La granja ¿Sí? Por ejemplo Si yo aquí pongo gallinas Que es lo que estaba probando aquí Me va a traer Esto si me va a dar experiencia Me va a dar El pollo crudo Me va a dar la pluma ¿Sí? Entonces Todo lo que vendría aquí Ven Me ha dado tres frascos De experiencia Uno más Cuatro frascos de experiencia Y aparte de su pluma De su pollo Recuerden que con esto Pueden sumonear de todo Desde Ender Desde Withers ¿Sí? Desde el Ender Dragon También se puede sumonear ¿Sí? Así que pueden hacer Un montón de granjas Con esto Y coleccionar la experiencia Y los ítems Y queda Una muy bonita Granja de experiencia Es bastante útil La verdad que me ha gustado mucho Este mod Estaba bastante bueno Junto con el Thermal Me han sorprendido Bastante Así que bueno Lo que faltaría ver Sería Intercambiar Y mover objetos ¿Sí? Por ejemplo Vamos a mover ¿Qué significa esto? Que bueno Vamos a mover Por ejemplo Yo pongo esta Andecita aquí ¿Sí? Y entonces Cuando yo ponga Esto Me ha movido La Andecita aquí ¿Por qué aquí? Bueno Aquí se está mostrando A donde se mueve ¿Sí? Entonces Por ejemplo Esta Andecita La está moviendo Aquí detrás Aquí tienen que jugar Con esto Y lo pueden Ir moviendo A donde quieran ¿Sí? Si van moviendo Con esto Pues Le va a mostrar Que está moviendo En este caso Solo está moviendo Esto Si yo quiero Intercambiar objetos Por ejemplo Pongo aquí una madera Y otra madera De distintos colores Pongo esta Aquí Y esta aquí Que es a donde lo mueve Ponemos aquí Intercambiar ¿Sí? Y hacemos click Y me ha intercambiado Los objetos ¿Para qué puede servir esto? Pues la verdad No tengo ni idea Puede servir para activar Sería el de Reston Porque aquí En estos otros cositos Que tenemos Tenemos uno que mueve Los bloques Con el sonido O sea que cuando pase Una oveja Y haga ruido O un zombie O algo Puede mover el objeto Entonces puede decirle Que active algo ¿No? Esto ya se puede ingeniarse Ustedes aquí Para que la sentida No se mueva Esto es el Para que corra Single Y se frene O que Con la señal de Reston Y después esto Básicamente visualiza La posición Donde está trabajando El El wielder ¿Sí? Y bueno Esto es el wielder ¿Sí? Mueve objetos Colecciona item Colecciona Experiencia Me estoy Cagando de calor Creo que tendré que prender El aire acondicionado Y Bueno Construye Desconstruye Puedes crear Puedes crearte un muro gigante Una muralla La puedes hacer En segundos Eso si El wielder Consume mucha energía Si ustedes ven aquí Por ejemplo Aquí tenemos El de toque de seda 900 por bloque ¿Sí? Este 300 por bloque Este que no pone tierra Pues También 300 por bloque Pero a ver este A ver Ah la tierra no consume nada Bueno Tenés tierra gratis Para tirar Pero bueno Como ven ahí te va diciendo Cuanto consume por bloque ¿Sí? Así que 500 bloques Poniendo 2 bloques Ya tenés 1000 Así que Es una máquina Un poquito cara De energía de reflux Pero bueno Ya hemos visto En este canal Como generar Energía infinita De reflux ¿Sí? Así que bueno En el video siguiente Vamos a ver Esto de aquí Que es El generador De reflux Con enderpearl Básicamente Le colocamos Enderpearl A esta máquina Y la va a ir tirando De aquí Van a ir rebotando Por estos cuadraditos verdes Infinitamente O hasta que se rompan ¿Sí? No Infinitamente no Hasta que se rompa La enderpearl Puede rebotar 28.000 veces Como puede rebotar una Y se puede romper ¿No? Y depende de cuantas veces rebote Y que justo le llegue La señal del resto Pues va a generar energía Eso lo vamos a ver En el videito que viene Así que bueno Espero les haya gustado Servido Y nos vemos En otros videitos Un saludito Y chau chau ¡Gracias!